¡Un, dos, tres! Es asqueroso Chururururú Es delicioso Chururururú Atreves que no probarlo Vas a disfrutar aquí Los adultos tal vez Se podrán confundir Y solo los valientes van a sobrevivir Se hace el jugo de ojos, mocos, pavos, lenguas, piojos Me parece escandaloso Yo te digo Es asqueroso Chururururú Es asquerosamente lujo Para chuparse las patas Ya, ya Hola crías de humano Yo soy Mirta la cucaracha Y esta es mi amiga Marta la rata Mirta ¿Recuerdas que me pediste que trajera al invitado de hoy? Sí Pues se me perdió Perdiste a Urval Kurum El demonio hawaiano más terrorífico que he conocido Que además es mi amigo personal No exactamente Tu amigo no pudo venir Así que envió a su primo ¿Qué? Se llama Ricardo Ricardo Ese nombre no asusta a nadie Mirta, no lo enfurezcas Da miedo Pero si se llama Ricardo Tendremos que cambiarle el nombre a la receta Ya no será postre de demonio hawaiano Sino postre de ñoño hawaiano ¿Estás bien Mirta? Obvio humano Las cucarachas somos inmunes a los ataques de los demonios En especial si se llaman Ricardo Ay, ay, ay Hola chicos Yo soy Giovanni Y tomen nota los ingredientes de nuestro demonio hawaiano Marta Una piña golden lavada Lista Un kiwi lavado Listo Seis fresas bien lavadas Seis fresas Un cuarto de taza de arándanos lavados Listos Una taza de yogur griego Lista Un cuarto de taza de miel Lista Y seis almendras Listas Antes de comenzar No olviden pedirle ayuda a un adulto para cortar Y para tallar el terrorífico rostro de nuestro demonio hawaiano Empezamos cortando la piña por la mitad Tengan cuidado de no cortar las hojas Porque esas van a ser el pelo del demonio Retiramos la pulpa de la mitad que tiene las hojas Sin dañar la piel Para eso hacemos unos cortes superficiales Y retiramos con ayuda de una cuchara La pulpa Ahora retiramos los trozos del corazón que vamos a desechar Ay, hablando de corazones Giovanni, ¿tú sabes de dónde viene la piña? Mmm, ¿de Hawái? Ay, obvio que no, humano Escucha y aprende Mis tatara 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 abuelos brasileños Fueron los primeros en cultivar la piña Y les gustó tanto que la llamaron ananás Que quiere decir fruta excelente Ay, pero fueron mis tatara 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 abuelos españoles Quienes la hicieron famosa al llevarla a España y a Hawái Y en Hawái mis tatara 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 abuelos Hicieron experimentos para alargar su caducidad Y cataplum salió la piña en almíbar Y fueron tus tatara 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 abuelos alemanes Los que decidieron ponerle piña a la pizza Y así arruinaron para siempre el platillo más perfecto del mundo Ay, pero la pizza hawaiana es mi favorita Pues qué mal gusto tienes Mal gusto tenían tus ancestros ¿Qué dijiste? Los que vente Ay, ¿qué? ¿Será que podemos continuar con nuestra preparación? Ay, pues sí Gracias Ahora pelamos la otra mitad de la piña Y vamos a empezar a tallar la cara de nuestro demonio hawaiano Hacemos dos líneas rectas en diagonal mirando hacia abajo en el centro Para que sean unas cejas bien bravas Con un cuchillo tallamos los orificios de los ojos Hacemos la nariz Y ahora para la boca hacemos una media luna mirando hacia abajo Para que quede bien terrorífica Ay, terrorífico Por favor, se llama Ricardo Continuando Cortamos las fresas Ahora pelamos el kiwi Con ayuda de una cuchara Vamos sacando toda la pulpa Lo cortamos en láminas Empezamos a rellenar nuestra piña Para eso ponemos los cubos que cortamos Agregamos unos pedacitos de kiwi Unos pedacitos de fresa Y estas fresas las reservamos para decorar la cara de nuestro demonio Continuamos agregando el yogur Lo esparcimos bien Y terminamos agregando miel Y vamos a seguir con la cara de nuestro demonio Para eso vamos a poner unos arándanos como si fueran los ojos Dentro de las cejas ponemos unos pedacitos de fresa Siempre en forma de triángulos Ahora vamos a hacerle algunos detalles en los cachetes Para los dientes troceamos un poco de almendras La idea de esto es sacar unos dientes bien puntudos Ahora enterramos dos almendras a cada lado del monstruo Y enterramos los dientes puntudos dentro de la boca Siempre con la parte más gruesa hacia arriba y la parte más delgadita hacia abajo Ponemos la base de la piña Con mucho cuidado ponemos la cara de nuestro demonio Y ahora lo vamos a decorar alrededor con las fresas Y listo Así se ve nuestro demonio hawaiano Mira y aprende Ricardo Así es como luce un verdadero ¡Qué bien bailas, Mirta! ¡Cállate! Y tú sí, menos una buena porción ¡Ay, claro que sí, Mirta! ¿Aquí tienen, chicas? ¡Gracias! ¡Ay, mamacita! Este es Ricardo Sabía que no daba miedo Primero te comes mi comida Y después me conviertes en una despreciable rata ¿Qué? Esta es la peor ofensa a mi especie ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Demonio! Ya vieron cómo se prepara nuestro postre de demonio hawaiano En nuestra página web encuentran todas las recetas paso a paso Y diferentes opciones para que compartan las fotos y videos del resultado que obtuvieron en casa Atrévanse a probar y preparar algo asquerosamente rico Hola, mi nombre es Manuel Diego Salihaita ¡Magua! 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 Y vamos a preparar el demonio hawaiano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a picar! Le vamos a echar el yogur griego ¡Qué delicia! Ahora vamos a hacerle la cara Ahora vamos a colocar los ojos ¡Chimuelón! Este no está mejor Y ahora lo vamos a probar A ver, demos un poquito para nuestros familiares ¡Un saludo a ser totalmente rico! ¡Chau! ¡No!